Ministerio dando por gracia, que dice el pastor Norberto Sosa, cual es el ministerio que yo pertenezco y lo digo orgullamente porque siempre estamos activo, 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 vamos de una vez dime, que es lo que hay ahí mi hermano, tíralo ahí de una vez, bueno realmente ese programa que recoja, que recoja, que recoja ese programa porque ya comenzó el programa número uno de la tarde, gozando con Juan Anthony y que bompe a bompe, que es lo que es eso, dame el otro una vez, cual es el otro, mejor temporada no hombre, que cierre, tienen que cerrar, que esa gente no está de nada este programa a esta hora, no hay nada que ver a esta hora realmente no hay nada que sintonizar a esta hora, este es el programa número uno de la tarde gozando con Juan Anthony, deben cerrar ahí va, ahí, ta, 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 verdad o el pastor que decía, pa, pa, tiro pa el diablo bueno varón, que cierren, que cierren esos programas porque realmente está el toque de queda, gozando con Juan Anthony bueno, saludo a Colombia, saludo a Centroamérica y República Dominicana saludo a Sudamérica, Estados, todo Estados Unidos New Jersey, Detroit, Chile, Uruguay, Ecuador, Panamá, Honduras, España, Argentina la línea de Córdoba, por ahí, Venezuela a pesar de lo que están pasando en Venezuela realmente ellos están en sintonía con nosotros le damos la gracia al señor Jesús, al rey de reyes que reina por los siglos de los siglos muchos saludos a Centroamérica y el Caribe, Sudamérica y todo esa parte del continente que están por ahí en sintonía ahora mismo, todos los cibernáuticos que están en sintonía ahora mismo con el programa número uno de la tarde que es gozando con Juan Anthony por aquí, por Estándar Radio la única emisora que quema las redes la sensación tropical estandarradio.com este es el programa realmente que lleva alegría que este es el programa no hay nada que ver que recojan recojan que llegó el programa número uno de la tarde por aquí el Mambolo con Juan Anthony iniciamos con oración Padre nuestro que estás en el cielo te damos la gracia Jehová por este momento porque tú has permitido que estemos aquí en el aire una vez más, un día más gracias a tu misericordia y tu amor y a tu paz bendice cada persona que está en sintonía con esta estación bendice cada persona que está en sintonía con este programa con el Estado bendice cada oyente Jehová que está en su casa que está en la oficina que van en el motoconcho que van en el vehículo Padre Celestial escuchando estandar radio Dios mío bendice al bendice al Mr. Sammy y a su familia Dios bendice a todo lo que forma parte de esta plataforma radial Padre Celestial bendice bendice cada patrocinador de nuestra emisora bendice Jehová de la Gloria cubre con tu sangre Dios mío y líbralo y reprende todo accidente todo espíritu de acechanza a nuestro nuestro propietario de la emisora estandar radio Dios en el nombre de Jesús donde quiera que está si está enfermo tiene alguna molestia Jehová hay problemas de los bolsillos Dios mío atamos y reprendemos y en el nombre de Jesús cancelamos toda deuda en el nombre de Jesús así iniciamos con buena música por aquí gozando con Juan Anthony dale mi chico en calicorio y cigarrillo vivía yo la vida loca pero Dios mío llegó a mi vida y me tocó con su amor ante mi vida estaba nada que no sabía que hacer pero Dios mío llegó a mi vida y me tocó con su poder antes mi vida estaba nada que no sabía que hacer pero Dios mío llegó a mi vida y me tocó con su poder ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Jesús me liberó todas las cadenas de mi vida la rompió ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ¿Qué pasa, Barón? Soy feliz Jesús me liberó Soy feliz toda la cadena que yo tenía vino a Cristo y me la rompió Soy feliz Jesús me liberó toda la cadena de mi vida la rompió ya no vivo yo ya no vivo yo Cristo vive en mí ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ya no vivo yo sino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.